El gobierno se encuentra realizando una serie de reuniones, mesas de trabajo por motivo de la reforma de pensiones que continúa con su tramitación en el Congreso. Una de las reuniones la sostuvo con la diputada Joana Pérez, quien está solicitando que las cooperativas sean consideradas como agentes de inversión dentro de lo que es la reforma de pensiones. Tomamos contacto de inmediato con la diputada para hablar de este tema. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por el contacto. ¿Cómo está, Gabriela? Muchas gracias. Así es. La verdad es que andaba detrás de la ministra hace rato con este tema, porque no solo es por el tema de esta reforma, pero por cierto también. Porque, bueno, en 2018 yo presenté un proyecto de cooperativas de pensiones de manera transversal y el gobierno de ese entonces, la ministra Saldiva lo cogió y como estaba una discusión muy larga en la Cámara, ella se comprometió a ingresarlo en el Senado y así lo hizo. Lo ingresó allá, pero recogieron la idea. De hecho, ni siquiera tuvimos que pelear la admisibilidad del proyecto porque ya el gobierno se había comprometido a ingresar. Así que ahí tiene, por ejemplo, la firma del actual senador Saavedra, que yo espero que también me acompañe en esto. La diputada en ese entonces era diputada, la ministra Hernando y así, Sofía, ha sido hoy día que están haciendo. Entonces, yo creo que hay harto espacio para por lo menos instalar lo que es la cooperativa. En toda su fase, el gobierno, yo hablaba con el ministro Grau hace un tiempo atrás también, manifestaba que este gobierno era abierto al espacio de las cooperativas y que quería desarrollarlas, ¿ya? Y tenía una unidad específica. Entonces, hay varias cooperativas que hemos estado trabajando con ellas por la asociación en materia también de la salud, que también yo espero que la incorpore en la definición de lo que viene en materia de las ISAPRES, de los seguros que también prestan hoy día cooperativas en salud. Pero específicamente en materia de pensiones, nosotros modificamos la legislación, nos pusimos a trabajar sobre las mismas normas del mercado financiero, que se rija también por el decreto 3.500. O sea, ningún trato especial, sino que pudiera moverse en un espacio también regulado. Obviamente que hoy día viene una regulación distinta, pero que le entregue lo que entrega la cooperativa, que es la solidaridad, donde no hay una sociedad anónima que solamente se benefician los dueños de esa sociedad anónima, los accionistas, sino que también los cooperando, o sea, quienes son parte de la cooperativa, puedan obtener la utilidad y lo exceder, ¿ya? O sea, creo que eso es un tema muy importante porque se mueve en el mismo espacio del mercado financiero, de las rentabilidades, de los fondos, multifondos en ese minuto, porque hoy día el gobierno ha cambiado esa figura y va, tiene otro modelo, pero perfectamente también es conversable con las cooperativas. Y la ministra dijo, mira, nosotros le dimos una vuelta en sus minutos, tuvimos, topamos en algún tema más técnico, jurídico, y no los incorporamos, pero estamos abiertos y ya nos hay que incorporarles. Creo que las cooperativas tienen un directorio paritario desde siempre. Entonces, tiene un aspecto mucho más, yo diría, beneficioso para quienes son parte de esa, en este caso, cooperativa de pensiones, le llamamos nosotros, no sé qué nombre va a trabajar el gobierno. Los gobiernos van cambiando y entiendo que hoy día hay otros tipos, nosotros le llamamos un ente público, pero entiendo que también hoy día se fortalece, cierto, un ente estatal que va a administrar las pensiones y deja todo el marco para la sociedad de inversiones, por así decir. Y ahí puede estar una cooperativa, fondos mutuos, y ahí nosotros decíamos que las cooperativas se pueden, por ejemplo, unir, y en ese minuto hablábamos del encaje, el encaje es como la garantía, las espaldas que tiene para con los afiliados. Hoy día parece que el gobierno está hablando de otro tipo de garantía. Entonces, son muchas cosas técnicas que deben ir conversando. Yo tengo un grupo de cooperativistas encantadores, algunos que tienen muchos años, pero de trayectoria, y otros más jóvenes también. Entonces, creo que se puede avanzar mucho más y perfeccionar ese ámbito para las cooperativas, en este caso, de pensión. Diputada, para que quede claro, diputada Yona Pérez, el tema de las cooperativas, ¿cómo funcionan hoy por hoy las cooperativas? ¿A quiénes apuntan? ¿Cómo se organizan? ¿Cuál es el beneficio que tienen? Bueno, las cooperativas son muy antiguas en nuestro país. Nosotros, bueno, creemos justamente en ellas por la solidaridad. Tenemos cooperativas en muchos aspectos. Están las de crédito, las de vivienda, están las de alimentos, ¿cierto? Por ejemplo, está Colum, que era una cooperativa, que ha sido muy, muy importante en eso también, pero habla desde ese espacio, de que se reúnen los socios, ¿cierto? Y en el fondo trabajan en pos del mismo objetivo para con ellos, los beneficiarios son ellos mismos, tienen un directorio, una administración propia, pero todas las utilidades de rentabilidad quedan en los mismos integrantes. Y no hay una empresa, sino todos son dueños de, en el fondo, este carro. Entonces, en el país tenemos experiencias muy exitosas. Obviamente que siempre pueden haber también algunos errores o algunas, quizás, malas experiencias. Pero, en general, por ejemplo, yo, mi zona, mi zona que es BioBio, Arauculota, están las cooperativas eléctricas, están las cooperativas en materia de agua, en fin. O sea, se desarrollan hoy día en muchos pasos a nivel país, pero yo creo que día a día hay que ayudarlas más en materia agrícola. Tenemos muchas también. Entonces, yo recuerdo que la expresidenta Bachelet trabajaba mucho en las cooperativas después, como que perdieron un poquito su dinamismo, pero hoy día, perfectamente, son un modelo, cuando hablamos de los abusos, cuando hablamos, ¿cierto?, de las sociedades anónimas, que solamente se preocupan de ganar ellos y traspasar las pérdidas a otro sistema muy abusivo, creo que las cooperativas pueden apoyar mucho ahí y hay que acompañarlas. El gobierno pasado también, en algún minuto, se da como que no le gustaban las cooperativas porque jugaban en un régimen tributario distinto, que tenían algunas garantías, pero creo que vale la pena abordar esto, abordar como país, retomar esa senda. Diputada, y aquí entrarían a jugar dentro del sistema de pensiones como un ente más, dentro de lo que sería esta reforma que, según ha dicho el gobierno, busca determinar con las AFP, impulsa una especie de transformaciones de las mismas junto a este ente estatal, y se sumaría entonces también esta figura de las cooperativas a la hora de que una persona pudiese elegir dónde poner sus fondos de pensiones. Así es. Mira, yo, sinceramente, nosotros no hemos cerrado filas y vamos a apoyar todo el proyecto como viene el del gobierno. Yo creo que cada proyecto ingresa se modifica, pero dentro del concepto de donde puedan jugar los inversores, por así decir, que las cooperativas también puedan ser un espacio ahí. Nosotros hablábamos de algo más allá de eso, porque hablábamos en otro escenario con otro proyecto, pero era para, porque en vez de una AFP, que fuera la cooperativa la que hace el trabajo de la AFP, ¿ya? Entonces, pero ahí era la administración y el tema de los fondos. Hoy día el gobierno se paró y dice, mire, aquí va a haber otro ente que este estatal que administra, y acá van a estar todos los que hacen las tías en el fondo pulsátil, el tema de fondos y la rentabilidad. Así que hoy día queda harto que ver, la ministra manifestó su voluntad y va a seguir conversando con mucha pancada, muchas iniciativas. Yo creo que aquí, Gabriela, lo más importante es incorporar iniciativas que sean con contenido, ¿ya? Y yo reclamo mucho de los eslogans, ¿ya? Y porque creo que los eslogans, a veces tú te enamoras de un eslogan, pero no estás disponible a conversar, a dialogar. Yo hago proyectos de ley. Yo acabo de presentar de manera transversal, porque todos mis proyectos, el voto obligatorio, las cooperativas, los trabajos en migraciones, todo tiene que ver de manera transversal porque es necesario entre todos aunar posturas y aportar, ¿ya? Y acabo de presentar otro proyecto que se hace cargo del problema que están las ISAPRES hoy día, ¿ya? Y que el gobierno le ha costado entender ahí para decir, mire, sabéis que este es un tema que poco menos nosotros vamos a estatizar este sistema y la ISAPRES si les gusta este proyecto bien, que es el que ingresó el gobierno, y si no, bueno. Entonces, y hay otro que presentaron senadores, que son las senadoras Jimena Rincón, Mateo Walker y otros de Chilevamos, que también dice, oiga, pero si no queremos matarlo, o sea, más allá que hayan sido abusivos, tenemos más de tres millones de personas. Y yo presenté un proyecto que tiene que ver un poco también tomando el tema de las cooperativas, pero que las personas, por ejemplo, puedan ser accionistas de esa deuda y se transformen en una acción, ¿cierto? Y se lleve el valor presente de eso a acciones. Y la persona puede también lograr rentabilidades, pero para eso necesitamos certeza, para que las ISAPRES también se puedan parar y pagar, porque si quiebran, no van a pagar, ¿ya? ¿Ah? Entonces creo que primero se respetan los fallos, se respeta un estado de derecho, pero también se hace diablo el sistema, porque de lo contrario creo que es bien injusto para las personas que están en sistema FONASA, que ya llevan años, muchas veces, tiempo en listas de espera, pasar más de tres millones de personas con la incertidumbre que genera para ambos, ambos sectores, por así decir, que se juntan y que hoy día el sistema no es posible. Entonces, un poco también recuperando lo que, el sentido de ser parte de algo, de que también cuando tú eres parte, tú fiscalizas, tú avanzas hacia los gobiernos corporativos, en este caso, o sea, te consideras, te tomas una decisión. Y aquí en ambos casos se tiene la posibilidad de relacionarse mejor con el afiliado, en este caso ya sea salud, en pensión. Bueno, entonces creo que hay que buscar una fórmula de que no exista esta simetría, sino que en el fondo pueda haber una relación un poquito más participativa. Diputada, finalmente, y volviendo al tema de la reforma de pensiones, se hablaba también por parte del Ministerio de que ojalá esto pudiese estar zanjado antes del plebiscito de fin de año con la reforma constitucional. ¿Usted cree que eso podría ser posible cuando todavía hay negociaciones, reuniones, tratativas por parte de los distintos sectores para llegar a un acuerdo? Bueno, siempre el gobierno va a tener la urgencia, pero esta cosa no va a prosperar si no hay voluntad. Lo que pasó en la reforma tributaria, nosotros le dijimos al ministro, al ministro, todavía hay cosas que no están todavía, esperemos, votemos en general y trabajemos en particular, el gobierno no quiso y bueno, se encontró con un rechazo. Nadie puede hoy día negarse a mejorar las pensiones. A mí me hubiese gustado mucho que no se hubiese paralizado el proyecto en el Senado, cosa que sí se hizo en la gestión pasada. Nosotros despachamos, nos criticaron, yo era parte de una que estuvo muy criticado, pero enviamos un proyecto que subía en ese minuto el 30% de las pensiones a las mujeres ya y el 20% de los hombres se hacía cargo de los vacíos. Entonces siempre, hoy día quienes gobiernan, criticaron mucho ese proyecto y yo creo que hay que recoger las cosas buenas. El tema de hacerse cargo de la mujer, que se hace cargo hoy día, pero también incorporar otros actores. Y creo que ahí está en falencia, por eso podemos incorporar esta propuesta a la ministra. Yo considero que la ministra sabe dialogar, sabe lograr acuerdos, pero para eso también y la urgencia hay que tener la disponibilidad de conversar con todos. Pues la Cámara es bien distinta al Senado, ¿ya? Y creo que porque hay muchas bancadas, hoy día están mucho más atomizadas las fuerzas políticas. Entonces necesita más diálogo y escuchar más propuestas, porque además somos más y somos más diversos también en esas mismas ideas. Ya pues, diputada, estaremos atentos entonces a lo que puede ocurrir con estos dos temas de los que estamos conversando, lo de reforma a pensión y también lo que nos anticipó ahí con este proyecto de la ISAPRES, que quizás después cuando ya estemos más avanzados podemos profundizarlo más. Así que muchas gracias, diputada, que estén muy bien. Gracias a usted también. Gracias por su tiempo. Gracias a usted también. Gabriela, un abrazo. Chao, chao. La diputada Joana Pérez entonces hablando sobre esta reforma a pensiones y propuestas entonces que buscan mejorar las pensiones para lo uso.